Diego Aguirre es la nueva apuesta de Cruz Azul para aspirar al título, luego de la salida caótica de Juan Reynoso en la máquina que hicieron vientos renovados y fueron por el técnico uruguayo. A Diego Aguirre le apodaban como jugador la fiera, porque era pura entrega y punto honor. Se puede pensar que sus equipos, como buen uruguayo, se remiten a pelear y luchar. Pero también es un técnico al que le gusta la libertad por encima del orden, y es muy amigable tanto con los jugadores como con la prensa. Recordado siempre como una figura de Peñarol por el gol del título de la Libertadores de 1987, Diego Aguirre empezó a dirigir muy joven. Adepto a la escuela del maestro Oscar Washington Tavares, Aguirre se retiró del fútbol a los 34 años y a los 37 ya dirigía. Comenzó en el modesto Liverpool y para el 2003 le llegó la oportunidad con Peñarol, aunque en la Copa Libertadores fue eliminado por los Pumas en el último partido de la fase de grupos. Como jugador pasó por 14 equipos, todo un trotamuntos, en países como Uruguay, Brasil, Grecia, España, El Salvador y Chile. Así que como técnico tampoco se iba a quedar quieto. En Uruguay comenzó un vaivén de oportunidades en los banquillos, después se fue a Ecuador, Perú, Brasil, Catar y Argentina. De esas opciones, solo tres equipos hizo campeones a Peñarol en 2003 y 2010, lo que es su máximo orgullo. En Catar levantó copas con el Al Riyan y en Brasil con el Internacional. Cruz Azul apuesta a una renovación, a cambio de una filosofía que pueda inyectar de una nueva corriente futbolística al equipo. ¿Creen que Diego Aguirre es el ideal? Un hombre que ha vivido siempre por y para el fútbol. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!